doble A, negro doble A doble A eh tú conoces a Connie, negro negro, tú conoces a Connie mira, ella es Connie ella es Connie que divertido es todo ella es Connie, negro negro, háblame de ti, veo que tienes swing, tu video muy bueno bueno, ya tú sabes, ahí promocionando estamos por ahora y nada, hasta llegar a la cima que vaya que bajamos tengamos varios temas nuevos hoy voy a beber, tenía uno de Navidad ahora vamos a tirar el video en la Navidad que viene que lo esperen por ahí mira, negro, ¿te gustan las canciones de Fernando Villalona? bueno, me gustan pero, como te digo, no me las sé todavía para que no las pidas pila, pila que lindo bueno, miren, nosotros ya en la parte final que divertido es todo miren, mañana está con nosotros directamente desde los Estados Unidos Luis vagabundo estará interpretando sus mejores éxitos aquí mañana en el número de las noches el toque de queda también estaremos celebrando el día de los santos reyes como cada año aunque déjeme decirle los políticos están de miserable antes bueno, ahí tengo que sacar la cara por mi primo Félix Rodríguez el ex alcalde de aquí que siempre mandaba muchos juguetes a este programa como también la gobernadora Luzelene Plata mandaba muchos juguetes esta gente de ahora ni Juanito ni el alcalde ni los diputados ni los senadores nadie manda la única que mandó juguetito fue Mildred Sánchez que siempre lo manda caramba llegamos al final negro ¿con qué te pedimos? con yo ando buscando una mala de nuevo porque es el tema el hit de promoción del negro doble A ando buscando una mala 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 yo ando buscando una mala en la calle de Zacatata yo ando buscando una mala en la calle de Zacatata yo ando buscando yo ando buscando yo ando buscando una mala yo ando buscando yo ando buscando yo ando buscando una mala Yo ando buscando una mala en la calle de Zacatata, yo ando buscando una mala en la calle de Zacatata, yo ando buscando, yo ando buscando, yo ando buscando una mala, yo ando buscando, yo ando buscando, yo ando buscando una mala, una mala que se desacatar, una mala que no le pare a na, una mala que se desacatar, que se desacatar, que no le pare a na, una mala que se desacatar, una mala que no le pare a na, Una mala que se desacatá, que se desacatá, que no le pare a na' Yo ando buscando una mala en la calle de Zacatá Yo ando buscando una mala en la calle de Zacatá Yo ando buscando, yo ando buscando, yo ando buscando una mala Yo ando buscando, yo ando buscando, yo ando buscando una mala Que no le importe pa' y que no le importe la ma' Que no le importe la horra de salir por ahí Que no le importe el pay, que no le importe la may Que no le importe la hora de salir por ahí Yo ando buscando, yo ando buscando Yo ando buscando una mala Yo ando buscando, yo ando buscando Yo ando buscando una mala Yo ando buscando una mala En la calle de Zacatata Yo ando buscando una mala En la calle de Zacatata Yo ando buscando, yo ando buscando Yo ando buscando una mala Yo ando buscando, yo ando buscando Yo ando buscando una mala